¡Hola amigos! Hoy vamos a leer un cuento súper divertido que se llama ¿Qué tipo de pelota es? ¿Te gusta jugar pelota? A mí me encanta jugar pelota también y me encantan los juegos que tienen pelota, pero no todas las pelotas son iguales, todas las pelotas son diferentes. Así que vamos a leer un libro en el que mi amigo, que es el personaje principal del cuento, lleva una pelota a la escuela y todo el mundo quiere saber qué tipo de pelota es. ¿Estás listo para ver qué tipo de pelota es? No todavía. Voy a leer este cuento y en lo que estoy leyendo voy a tratar de jugar un juego, ¿ok? Voy a cubrir algunas palabras y quiero que me ayudes a adivinar qué tipo de palabra podría tener sentido en el texto, ¿ok? ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Qué tipo de pelota es? Yo tengo una pelota. ¿Qué tipo es? ¿Es una pelota para el recreo? No, no es una pelota para el recreo. No es una pelota común. ¿Qué pelota será? Yo tengo una pelota. ¿Qué tipo es? No es una... ¿Qué palabra podría tener sentido aquí? Ya sé que la primera sílaba empieza con P. ¿Dijiste pelota? Muy bien, pelotas. No es una pelota para el recreo. Es una pelota de... ¿Qué palabra podría tener sentido aquí? ¿Qué palabra empieza con la sílaba foot? ¿Qué palabra empieza con la sílaba foot? ¿Dijiste fútbol? Veamos si dijiste correcto. ¡Fútbol! Muy bien. ¿No es una pelota de fútbol? No, no es una pelota de fútbol. Yo tengo una pelota. ¿Qué tipo es? No es una pelota para el recreo. No es una pelota de fútbol. ¿Es una pelota de softball? No, no es una pelota de softball. Mira cómo están todos intrigados por saber qué tipo de pelota es. Yo tengo una pelota. ¿Qué tipo es? No es una pelota para el recreo. No es una pelota de fútbol. No es una pelota de softball. Es una pelota de... ¿Qué palabra podría tener sentido aquí? Ya sé que la primera sílaba empieza con bas. A ver, primero dije fútbol. ¿Qué otro juego empezará con bas? Creo que escuché que dijiste, ¿básquetbol? Veamos si es verdad. A ver si quito el cobertor. ¡Dijiste correcto! ¡Básquetbol! ¿Es una pelota de básquetbol? No, no es una pelota de básquetbol. Oh, wow. Todavía no sabemos qué tipo de pelota es. Yo tengo una pelota. ¿Qué tipo es? Si quieres, me puedes ayudar a leer, ¿ok? No es una pelota para el recreo. No es una pelota de fútbol. No es una pelota de softball. No es una pelota de básquetbol. Es una pelota de vo. ¿Qué sería la palabra que tiene sentido decir aquí? Primera sílaba, vo. ¿Qué otro juego empieza con la sílaba vo? ¿Dijiste vólibol? ¡Muy bien! ¡Vólibol! No, no es una pelota de vólibol. Yo tengo una pelota. ¿Qué tipo es? No es una pelota para el recreo. No es una pelota de fútbol. No es una pelota de softball. No es una pelota de básquetbol. No es una pelota de vólibol. Es una pelota de b. ¿Qué será la palabra que tendría sentido decir aquí? A ver, la voy a comenzar a tapar. Béisbol. No, es una pelota de béisbol. ¿Qué pelota es? ¿Tienes alguna idea de qué pelota es? ¡Wow! Esta es una pelota no común. Yo tengo una pelota. ¿Qué tipo es? No es una pelota para el recreo. No es una pelota de fútbol. No es una pelota de softball. No es una pelota de básquetbol. No es una pelota de vólibol. No es una pelota de béisbol. Es una pelota de fútbol. 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 Ah. ¿Qué tipo de fútbol es ese que empieza con A? ¿Ya tienes una idea? ¿Ya tienes una idea? ¿Dijiste americano? ¿Fútbol americano? Sí. Sí es. ¡Wow! ¡Vamos a jugar al fútbol americano! ¿Alguna vez has jugado al fútbol americano? ¿Conoces la pelota de fútbol americano? Esta es la pelota que el niño traía. Es la pelota de fútbol americano. Bueno, a ver, me encantó la historia porque es como una adivinanza. Y vamos a tratar de saber qué fue lo que pasó en la historia. Quiero que me ayudes a leer lo que pasó en la historia pensando en qué pasó primero, qué pasó en el medio de la historia y qué pasó al final. A ver. Ayúdame. Sabemos que en la primera parte de la historia el niño trae una pelota escondida en su mochila y le dice a sus amigos, ¡Tengo una pelota! Y todo el mundo quiere saber qué tipo de pelota es. Luego vemos que a medida que vienen los otros amiguitos, él les sigue diciendo, ¡Tengo una pelota! Y nadie puede descubrir qué tipo de pelota es. En el medio de la historia vemos como todos sus amigos ya quieren saber qué tipo de pelota es, pero nadie puede adivinar de qué juego es la pelota. Y al fin de la historia vemos que solamente un solo amigo pudo descubrir qué tipo de pelota era este amigo con los lentes. Adivinó que era una pelota de fútbol americano. Y al fin de la historia, nuestro amiguito saca su pelota de fútbol americano y dice, ¡Vamos a jugar al fútbol americano! ¿Te gustó la historia? Bueno, pues gracias por leerla conmigo. ¡Hasta la próxima!